Una nota periodística, emergida de Cozumel y difundida ayer, lució la vulnerabilidad de la Junta Distrital 01 dependiente del IFE y obligó a que el consejero presidente José Luis Olivares Carmona anunciara que el área jurídica analiza la posibilidad de presentar una demanda contra quien resulte responsable por el mal uso de la documentación oficial del órgano rector de las próximas elecciones federales del 5 de julio. Durante la sesión ordinaria que celebraría la Junta Distrital 01 con sede en Playa del Carmen para determinar sobre la instalación y ubicación de las casillas extraordinarias y donde salió a relucir el tormentoso recuerdo de las pasadas elecciones federales por la lentitud y el aglomeramiento de miles de ciudadanos al momento de votar. En determinado momento, representantes de los partidos políticos PAN y PRI recriminaron al vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01 José Luis Olivares Carmona el que haya aparecido la nota periodística en donde se luce la mala utilización de los documentos oficiales del IFE en Cozumel de parte del expersonal del instituto, la capacitadora Reina Lorenzo Salazar y la supervisora Damaris Goretti Castillo Pech. En respuesta, el vocal presidente solicitó que el asunto ahora de índole público fuera abordado luego de la sesión y pidió que la prensa saliera del recinto. Sobre la denuncia periodística que involucra al expersonal del IFE y dejó muy mal parado al árbitro rector de las elecciones federales de este próximo 5 de julio, el representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Jorge Zábaleta Pellat, explicó que esto daña la credibilidad del IFE. Se está poniendo en duda la legalidad del proceso y el principio de certeza electoral, pero aquí te digo, lo más grave del asunto es que se usó documentación de uso exclusivo del Instituto Federal Electoral, la que solamente tienen acceso personal del Instituto Federal Electoral y fue, ¿cómo se le llama? Filtrada o se la pasaron a un diario que publicó documentación oficial. Entonces aquí es el Instituto Federal Electoral el que tiene, en la voz de su presidente consejero, el que tiene que deslindar las responsabilidades. Y por si el lucimiento periodístico emergido de Cozumel contra el IFE no fuera suficiente, hoy también se ventiló en la Junta Distrital 01 que el abogado Israel Peña de León, acusado durante octubre del 2008 en un delito de extorsión y probable involucramiento con los Zetas, era el suplente del representante del Partido Convergencia. Y fue hasta este 15 de abril, varios meses después del hecho, que se ventiló públicamente en que el dirigente estatal de Convergencia, Rubén Darío Rodríguez García, lo suplió por Marlene Isla Vergara. Y así el IFE quiere que la ciudadanía participe como funcionarios de casillas y pretende además evitar el abstencionismo durante las elecciones federales.